Diego Maradona fue y seguirá siendo un ícono histórico para la mayoría de aficionados que amamos este deporte. Al igual que nosotros, Maradona en vida tuvo varios ídolos, y en este video repasaremos el día en que el Diego conoció a quien para él fue su ídolo y un sueño cumplido, el gran Roberto Gómez Bolaños, o como todos lo conocemos, el Chavo del Ocho. Solo mira el Chavo, entonces decimos basta de Chavo, se les quiere y llora de la risa, no puede ser. Los mejores son. Gracias por venir, maestro. Usted es miro. Bueno, ahora nos vemos. Gracias por venir. Gracias. Gracias. Este es muy bonito.